Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Nacional 2, Olimpia de Paraguay 2 en Copa Libertadores. Un partido que nunca debió empatar Atlético Nacional, porque tuvo las oportunidades, porque fue superior a Olimpia en un buen partido en el estadio Atanasio Girardot, ante un rival como el equipo paraguayo, que es competitivo y que fue certero en la definición. Tuvo 3 llegadas y 2 anotaciones por errores individuales de Atlético Nacional, que fue superior en la creación, en la generación, en las llegadas, en las oportunidades de gol, aunque el manejo y el dominio de la pelota fue repartido entre los dos equipos. Desde muy temprano, Atlético Nacional, que plantea el partido con un 4-4-2, Román Castro de Benich, Zapata y Vanguera en la parte posterior, Vanguero, Candelo por un costado, Deosa por el otro, ambos jugaron bastante bien por el medio Gómez y Palacio, y adelante Dorlan Pavón, que flotaba detrás del nuevo y por el frente de ataque, y Jefferson Duque, que pasa por un excelente momento. Y el cuadro Olimpia, también con un 4-4-1-2, muy seguro, tratando de marcar, tratando de contener, la llegada de Atlético Nacional, que sin embargo, por su buen fútbol, encontró el camino, generó las opciones, y tuvo que haber ganado el partido, de no ser por el arquero Gastón Oliveira, un jugador que estuvo prácticamente toda su vida en River Plate de Uruguay, es uruguayo, y desde el año 2020 actúa en el Olimpia de Paraguay. Fue la superfigura del partido, no solo detuvo 6 pelotas de gol, en 8 oportunidades claras que tuvo Atlético Nacional, sino que inició la jugada para el empate 2-2. En el primer tiempo, Nacional hizo un partido correctísimo, no permitió las llegadas de Olimpia de Paraguay, le generó 4 oportunidades de gol, y el Olimpia, únicamente en un tiro libre de Fernández, a los 19 minutos, que sacó Mier, se aproximó a la portería verdolaga. De resto, a los 15 minutos, Román habilita Duque, sacó Oliveira. A los 24, remate de Pavón, sacó Oliveira. A los 27, llegó el primer gol de Atlético Nacional, los dos en jugadas de tiro de esquina. Aquí un cobro desde la derecha, el rechazo al medio, Pavón estaba a 35 metros, y soltó un misil con su potente pegada al palo inferior derecho de Oliveira, que no alcanza a sacar la pelota por la fortaleza de Pavón, que hace un gran gol, un verdadero golazo. A los 37, de Osa, con posibilidad clara, sacó Oliveira, y así terminan los primeros 45 minutos. Nacional, sin cometer errores, neutralizando a Olimpia, y llegándole cuatro veces clara a posición de gol. Para el periodo complementario, Nacional no tuvo la misma seguridad, pero sin embargo, volvió a generar oportunidades. La primera, a los 47 minutos, Dorland soltó a Oliveira, que tapó, y llegó Palacio, en una habilitación de Candelo, sin poder definir. A los 48, empató el cuadro limpia, cuando no se veía por dónde, cuando no tenía realmente posibilidades claras. Un error de Castro en la salida, perdió una pelota, y el jugador Cardoso aprovechó una oportunidad de Paiva en la entrega, en el pase, y definió sin ningún problema para el uno por uno. Se quedó Zapata en la marca también. Lo vi muy lento, sin reacción, en una situación donde el central debió estar mucho más presto en la marca de la pelota. Y seguía Nacional atacando. A los 53, una gran jugada colectiva, Román remata, tapó Oliveira, y Candelo, en una segunda instancia, vio cómo su envío, que era potente, se bloqueaba por uno de los defensores, por el jugador Gamarra. A los 65, Nacional, que seguía atacando, que no paró nunca de hacerlo, que jugó permanentemente en terreno contrario, en la doble acción, transiciones rápidas y elaboración de juego colectivo, llegó la anotación para el 2-1. Un tiro de esquina de Candelo desde la izquierda y la peina, cambiando de palo, el jugador Castro de Benís para el 2-1. Era un resultado más que merecido porque Nacional mostraba neta superioridad sobre su rival, que es un equipo importante, que fue competitivo, que trató de tener la pelota, pero que no llegaba, que no tenía realmente claridad ante la portería de Mier, que salvo el tiro libre, que no fue de peligro, en el primer tiempo no tuvo ninguna otra situación que salvar en el partido. Sin embargo, a los 78 minutos, en otro error de Atlético Nacional, un jugador que llevaba 5 minutos en el campo, Facundo Brueira, empató el partido. La pelota la pierde Román, que tuvo un gran partido en ataque, pero muy flojo en defensa. Perdió el duelo sobre el sector izquierdo, permitió que el jugador metiera la pelota al medio, un saque largo de Oliveira, no podía perder Román en el mano a mano en esa acción. Alcanzó a meter la pelota sobre el medio y la definición de Brueira para el 2x2. Nacional siguió atacando, hasta ese momento no había cambios, el equipo ya cruzaba desgaste. De pronto se demoró el técnico Paulo Autori en hacer sustituciones, algunos dirán debió cerrar el partido, pero en el trámite del juego Olimpia no llegaba con peligro, pero es un equipo contundente por la característica de sus jugadores y el Nacional no cerró el juego, siguió atacando, siguió buscando la portería contraria y de pronto se encontró con un partido 2-2 cuando era el que había tenido las oportunidades y la claridad en el juego ofensivo. A los 82 otro remate de Dorland para Golta Poliveira, Barrera la estrelló en el palo cuando llegaba por el medio alcanzó a rozar en un jugador en la defensa. A los 85 tiene la única oportunidad de gol Olimpia aparte de las dos anotaciones. Una pelota donde Román no estuvo bien pierde el balón y Quintana solo de frente a la portería elevó en una posibilidad clara. Y a los 88 Román que se desprendió permanentemente volvió a atacar y de nuevo Olivera. Como ustedes ven en casi todos los ataques la generación de fútbol y las oportunidades de Nacional un gran responsable Gastón Olivera que hizo un partido prácticamente para 10 puntos hoy en el Atanasio Girardot. Nacional jugó bien Nacional hizo un partido correcto los errores individuales lo mataron pero jugaron acertadamente banguero por el sector izquierdo los centrales cometieron errores Román también Palacio y Gómez tuvieron un partido aceptable también aunque por momentos perdían la pelota en la zona central Deosa hizo un gran juego por la izquierda marcando saliendo con el tradicional talento y el manejo de pelota que posee lo mismo que Candelo hizo un buen partido Pavón y Duque estuvo en el acompañamiento pero esta vez no pudo definir un 2-2 que le dolerá muchísimo Atlético Nacional que celebra el cuadro limpia de Paraguay porque sin muchas llegadas empató un partido que era muy complicado que no tenía por dónde igualar y que al final se lleva el punto de la ciudad de Medellín y lo sufre y le duele al cuadro Atlético Nacional porque fue mucho más tuvo todo para ganar el equipo de Autori en este juego de Copa Libertadores a todos gracias por la compañía y llegarán mejores momentos para Nacional que hoy hizo las cosas correctamente del medio hacia adelante pero que lamentablemente fue víctima de dos errores individuales que lo privaron de obtener la victoria chao y felicidades para todos